Bueno, pues estamos en Home TV, una vez más, con nuestros chicos de la Maroc Challenge. Él es Mario y él es Álvaro. Se fueron el año pasado a la Maroc Challenge, la edición de invierno, y ganaron, ¿no es así? Sí, correcto. Bueno, ¿cómo está? ¿Ya lo tenéis todo preparado? ¿Venís con las mismas ganas o con más? Con más, pero con más nervios, creo, porque como sabemos a lo que vamos y queremos ganar otra vez, pues es un poco más... Ya os habéis preparado todo el coche, lo tenéis listo. Sí. ¿Cuánto habéis tardado, más o menos? Todo el año. ¿Todo el año preparando el coche? Sí. Muy bien. Para romperlo en una semana. ¿Dura nueve días? Nosotros estamos nueve días fuera, pero son ocho días. Álvaro, es una experiencia muy dura, ¿no? Pero ¿qué recomendáis a todos? Es una experiencia muy dura y muy reconfortante. Se ve mucho el nivel social, tú vas por allí y eres como millonario, y aquí nosotros somos personas trabajadoras de lunes a sábado plingando de día de sol a sol. Depende de dónde, te ven como un blanco fácil a quien tomar el pelo o como una ayuda. La Maroc Challenge es un ride amateur con fines benéficos que se ayudan a los niños necesitados con material escolar. Luego, aparte de moto propio, pues llevamos ropa, llevamos juguetes y por donde vamos parando por los pobladitos, pues vas dejando cositas por allí, haciendo un poco feliz a la gente que no tiene eso. ¿Hay muchísima participación en la Maroc Challenge? Pues este año, si no me equivoco, creo que hayan 186 inscritos, que en cada coche van seguramente dos personas, de dos a cuatro, y claro, si cada persona ha pagado 80 o 90 euros de benefición propia, más 600 casi del coche, más tal, todos esos fines benéficos, y va destinado todo a una organización. Nosotros lo único que no damos a esta organización nada, sino que nos llevamos para durante todo el camino y repartiendo de todo. Después de haber ido el año pasado, ¿qué es lo más duro a lo que os enfrentaréis? Lo más duro, que se rompa el coche. Que se rompa el coche. Sí, es el mayor miedo. ¿Qué es lo que hacéis en este caso? Buscarnos la vida y hacer de MacGyver y con un chicle arreglar un pinchazo si hace falta. Bueno, el año pasado fuisteis acompañados en el mismo coche y este año vais... Se nos vamos mano a mano. Frente al peligro, ¿no? Tenéis muchísimas ganas. Muchísimas. Tanto preparación, tanto invertir tiempo, tanto invertir dinero todo el año trabajando, fines de semana, discutiendo en casa, tienes que disfrutarlo para desahogarte. ¿Crees que es un sueño alcanzable para todos? Bueno, sí, desde luego. También gracias a la ayuda de los patrocinadores, si la gente busca patrocinadores, pues resulta un poco más fácil. No es inviable, no es un Dakar, no es algo profesional. Entonces, con pocos medios lo puedes hacer, pero si quieres hacerlo decentemente, pues aparte de todos los gastos de inscripciones, combustible, alojamientos... Este año no hemos tenido que invertir, comprando el coche y hemos invertido preparando el coche. Bueno chicos, pues a competir, de buen rollo, a sufrir y el año pasado nos enviasteis muchas fotos y muchos vídeos y este año también os queremos seguir un poquito, si queréis algo, ¿no? Esperemos traer el trofeo otra vez. ¿Y eso? ¿Y a ganar otra vez, otro año? Esperemos a ver si sale bien. Bueno, pues os vemos a la vuelta y mucha suerte. Muy bien, gracias. Sabes que tu chica irá al concierto, quizás...